En el año 72 llega a los Rojos de Cincinnati Joe Morgan. Él se convierte en una superestrella. Y ustedes como equipo evidentemente mejoran también. Morgan termina de apretar la tuerca de esta gran máquina y cuando yo regreso en el año 74 con esa tronco de temporada apretamos esta tuerca bien apretada. Bench es considerado el mejor receptor en la historia de las Grandes Ligas por mucho. En el que al tiempo cuando le ponía eso al pie delante de la base del home play no pasaba a nadie. Ya lo hubiese sorprendido ya. Steve Carton a pesar de que tuvo una carrera de más de 20 años en Grandes Ligas le batearon solo para 2'40 y su promedio ante él fue de 264. Contra usted no pudo ser muy dominante. Mira, si no hubiese sido por los pichos surdos yo no hubiese jugado Grandes Ligas.